¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que la estén pasando súper genial, bonito fin de semana, bonita semana, donde quiera que me estés escuchando, pasadela genial. Y pues ya estamos de regreso con un vídeo de Gears que antes de empezar, y bueno, lo quiero recalcar, es que últimamente no he estado en Gears, no he estado dentro del juego, bueno, sí he estado tanto dentro y fuera del juego, pero no he estado al tanto del canal para traerles alguna información, porque se me han pasado dos temas súper importantes que quería traer aquí al canal, pero obviamente ya van a estar arriba. El primero que es este, que vamos a hablar acerca de la próxima semana, donde vamos a tener algunas bonificaciones, recompensas, skins, totalmente gratuitos para nosotros debido al evento de San Valentín, que pues bueno, todos sabemos que ya llega la otra semana, y pues también el otro tema que se ha hecho una revuelta tremenda en Twitter y en todas las redes sociales y también vaya, donde pues obviamente creo que ya lo saben, donde el capitán del estudio de The Collision, o sea la cabeza de Gears 5, pues ha decidido abandonar el estudio, o más bien ha decidido partir para cambiarse desarrollador o para cambiarse de estudio a otro juego. Y pues vaya chicos, esto sí les ha caído bastante grandioso, bastante genial, de hecho lo han postulado en el WhatsApp Gears, que vamos a hablar acerca de este WhatsApp Gears del 6 de febrero, lo han publicado, donde pues ya se fue el mando o el jefe de The Collision Studio, o la cabeza de Gears 5, y pues vaya, estos dos temas los he querido traer aquí al canal, pero pues ya estamos aquí reponiéndonos. Así que este tema del desarrollador Rod Ferguson, de la marca The Collision, pues ya no va a estar en un siguiente video, donde vamos a hablar acerca de todo lo relacionado al tema, o más bien lo más esencial, y cómo va a partir de ahora en adelante Gears 5, ahora que van a cambiar el estudio o los desarrolladores. Pero de entrada, y el otro tema es este, que el que vamos a abordar, es acerca del evento de San Valentín, que va a venir la próxima semana, y las recompensas que nosotros vamos a poder recolectar. Así que chicos, como ya lo saben, la próxima semana vamos a tener un evento, el cual va a ser el arco explosivo de Cupido, creo que va a ser el mismo de todos los tiempos, el mismo que ha surgido casi todos los años, la verdad esto, creo que deberían de cambiar la temática, no deberían de hacer lo mismo, pero bueno, vaya, tenemos el mismo evento de cada año, y pues no solamente vamos a tener este evento referente a esta fecha, sino también vamos a tener unos skins alusivos totalmente gratis, en honor y memoria al personaje de María, la esposa de Dominic Santiago. Estos skins los vamos a poder recolectar tras jugar este evento, y pues una vez que van a darnos unos retos, o yo creo que van a ser unas bajas, nos van a dar más detalles la otra semana, vamos a poder recolectar estos skins, que bueno, pues obviamente va a ser un set completo para todos nosotros. Y de igual forma, no solamente van a ser estos skins, sino también va a ser un fin de semana gratuito de doble experiencia, experiencia, y obviamente si va a ser una bonificación de doble experiencia, lo cual significa que va a haber doble de estrellas en el Tour of Duty. Que por cierto, hablando del Tour of Duty, hay dos modificaciones, una importante y una que bueno, ya se estaba planeando, que pasatelas a ver, he hablado del Tour of Duty a detalle, así que pasatelas a ver esos videos, pero entonces no solamente estos skins alusivos que vamos a poder recolectar, sino también vamos a tener dos días, o más bien vamos a tener algunos días de doble experiencia, y también de doble de estrellas. Así que pues bien, hasta el momento es lo único que nos han revelado, sino que nos van a dar más detalles la próxima semana, que bueno, ahí va a ver si van a dar alguna otra cosa, o si va a ser lo único que van a dar, pero de entrada es lo único que vamos a tener, tú puedes comentar en la parte que va a dar los comentarios, qué te parecen estas recompensas y estos skins. Así que pues bueno, esto es lo que vamos a tener para la próxima semana de este evento de San Valentín, lo gratuito que vamos a tener, nos van a dar más detalles la otra semana, o alrededor de estos días, y pues bueno, también dentro de la semana, pues lo que ya habíamos hablado en el anterior video, es que pues bueno, está el evento de Ozok gratis, donde pues vamos a poder recolectar estrellas adicionales en el Tour of Duty, que bueno, hablé un tema específico, o hablé en un video acerca de este tema, y pues bueno, vamos a tener la nueva colmena, donde pues ya sabemos que van a haber algunas recompensas, y pues bueno, los detalles del Tour of Duty, para si se lo va a ver, y la actualización semanal de la tienda, que bueno, nunca doy los detalles de la tienda, pero va a haber tienda. Así que pues bueno, ya lo saben chicos, es lo que vamos a poder recolectar en este evento de San Valentín, estas son las recompensas que bueno, quiero resaltar para que estén al tanto de la próxima semana, lo que van a tener, y lo que van a recolectar, pero puedes comentar en la parte aquí abajo, si valen la pena, o no valen la pena. Y también quiero decirles que este mes de febrero, vamos a cumplir la meta de llegar a 3,000 suscriptores, entonces vamos a ver si la podemos romper, suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja tu like, tu super like, y compártelo con tus amigos, para que lleguemos a ser más gente, más comunidad, nosotros juntos, así que ya lo saben, la meta de 3,000 suscriptores, y de igual forma, pues próximamente vamos a hacer un video, hablando de la situación actual de Gears 5, y que movimientos van a haber, dentro de el juego. Así que pues bueno, muchas gracias por haber entrado a este video, te doy el agradecimiento profundo, recuerda que puedes comentar, te hago la invitación a que te suscribas nuevamente, y nos vemos en un siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!